Mi hermano, sangre de mi sangre, en la tinta soy yo, en la tinta soy yo Chaua, 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 no quiero llanto El presidente, continuando en el camino, miro hacia adelante ¿Dónde están tus hijos? Me dan ganas de llorar Me pregunta mi sobrino, ¿dónde está papá? ¿Cómo duele decirle que en el cielo está? Como decía tu padre, hay que trabajar Para salir adelante, ya tu hermana levanta Anoche tuve un sueño, y en el sueño me decía Ay, cuida al shampoo, y también a Yoselina Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado Fueron muchos los momentos que viví a tu lado Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Gustavo Martínez, Memo Varela, Walter, El Virula y Don Buke El y Lillán, que letra linda mi hermano Tengo grabado los recuerdos, que compartí contigo Para cuando esté viejo, contarle a mi sobrino Si se sube la balanza, si se va hacia atrás Aquí estarán mis manos, para levantar Sangre de mi sangre, yo nunca te he olvidado Por todos los momentos, que pasé a tu lado Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Sangre de mi sangre, yo nunca te olvidaré Sangre de mi sangre, nunca te olvidaré Tu voz se siente aquí, has dejado un gran legado Mañalo y el maruá Alberto, el sobrino y el querido Pa' pirriarte, Ricky Flow, el ladita, el ladita Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate afinao, resucita Aquí está tu gente, Jampo y Yoselina Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate afinao, resucita Aquí está tu gente, Jampo y Yoselina Más, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo Tus canciones con letras y sentimiento Cuando yo te conocí, fui tu maestro para mí Eso te van a salir las lágrimas El ladita soy yo Ay, voy a llorar, ay, voy a llorar Has dejado un gran legado y yo lo tengo que continuar Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate afinao, resucita Aquí está tu gente, Jampo y Yoselina Más, te quiero más, cada día más Tu corazón pertenece aquí Levántate afinao, resucita Aquí está tu gente, Jampo y Yoselina Más, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo Tus canciones con letras y sentimiento Cuando yo te conocí, fui tu maestro para mí Eso te van a salir las lágrimas El ladita soy yo Ay, voy a llorar, ay, voy a llorar Top Colombia Ya